B-Boy Club Maniac Y aquí estoy representando porque creo que tengo el talento para bailar premio Pues bienvenido Y suerte B-Boy Club Maniac Es difícil hacer un solo Es duro Es duro Llenar ese escenario ¿Qué hacemos? Me quedo faltando Bueno, ¿ustedes cómo lo vieron? No, a mí me encantó A mí me encantó Felicitaciones, mi hermana Muy bacano Gracias, gracias En cambio a mí me gustó Pero no me encantó Es decir Bailas breakdance Nadie te puede decir que no Y lo haces muy bien Pero tu acto Entiéndeme lo que te voy a decir Como acto En la única parte que logras sorprender y emocionar Es en los últimos segundos Cuando logras soltar los brazos Y hacer los giros sobre tu cabeza De resto Tú mismo lo pudiste medir Por la reacción del público Casi que tuviste que mover las manos Para pedir el aplauso y la emoción Y ese es un gran termómetro Para poder emitir un juicio Ah, bueno Muy amable Bueno, vamos a votar ¿Qué dices, Alejandra? Para mí es un no Para mí es un sí No, no dudo tu talento Pero me quedó faltando Y por eso te tengo que decir que no Gracias a ti por venir Gracias por venir Ricardo, gracias Gracias a ustedes Bien, Colombia tiene talento Vienen cosas mejores De igual manera Se dan de cuenta que Bailar en grupo Bailar uno solo Le toca casi hacerlo de 10 en uno Pero sin embargo, gracias Gracias